Carmen Villalobos impone tendencias con coqueto top cruzado. La actriz colombiana lució una prenda que tiene elementos de tendencia y siguen eligiendo cada vez más celebrities y fasionistas. En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, Carmen Villalobos le ha dado la bienvenida al tercer mes del año y ha colgado una secuencia de fotografías. Bienvenido marzo, este año va rapidísimo y asimismo hay que meterle velocidad a nuestras metas, ha sido el epígrafe con el que acompañó las imágenes. Además, Carmen fue muy afectuosa con sus más de 21.6 millones de fans de la red social de Meta. Abrazote gigante desde mi camerino, aquí en la bella Bogotá. Que tengan un excelente día, culminó su mensaje. Más de 250 mil personas pasaron a dejarle su, me gusta, a la secuencia de imágenes colgada por la actriz. También fueron más de 1300 personas las que pasaron a dejar un mensaje de cariño y buenos deseos en la sección de comentarios. Que guapa, espléndida y hermosa, que bella energía que transmites, me gustan tus zapatillas, perfecta, divina, te brillan esos hojasos tan bonitos que tienes, y, que bella, fueron algunos halagos que recibió la histriónica de 39 años. En la secuencia de fotografías publicada por la protagonista de, hasta que la plata no super, se la puede ver luciendo un outfit deportivo casi total black. La actriz rompió la monotonía del color negro con zapatillas deportivas rojas y lució su cabello recogido con un gran mechón de cabello en uno de los lados del rostro. El protagonista del look de Villalobos fue un microtop con varias tiras cruzadas que formaron una especie de red. Este tipo de diseño es una tendencia que se mantiene de 2022 y es elegida por muchas famosas, ya sea en blusas, tops o trajes de baño. Pero también portó un jogger tiro alto y un abrigo fino deportivo, con algunas piedritas brillantes. Con tres poses súper relajadas para la cámara, la expareja de Sebastián Caicedo demostró que tiene un abdomen plano y que no le hace falta vestir prendas formales para derrochar toda su hermosura.